¿Cómo piensas a dimitir, no? De momento no. ¿Lo riego más fuerte? Sí, por favor. ¡No! Estas eran las palabras del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, el pasado viernes, después de haber sido detenido por la UDEF dos días antes y puesto en libertad con cargos por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Pues bien, ayer el alcalde popular cambiaba de opinión y tanto él como la concejala de urbanismo, Isabel Nieto, presentaban la dimisión en el caso de Torres Hurtado después de 13 años en el cargo. Así explicó cuáles habían sido los motivos para cambiar de opinión. Ni Isabel ni yo queremos ser los causantes de una no gobernabilidad de esta ciudad. No le quepa la verdad que la única razón por la que están estas actas firmadas aquí es porque va a estar nueva denuncia, es porque queremos lo mejor para esta ciudad. Y si nosotros éramos obstáculo para eso, lo mejor para Granada, a nuestra casa están los textos. Claro que sí, aquí no pasa nada, que hay que dimitir, se dimite y todo es a casita. Basta ya de esta pantomima. ¿Es esta la cara de un hombre que se va a su casa tan contento? Claro que no, es la cara de un saboso triste porque le han cogido en el casting de la patrulla canina. Pero que Torres Hurtado dimitiese no quiere decir que sumiese alguno de los 10 cargos que se le imputan. Es más, el ya exalcalde dejó claro que es absolutamente inocente. Pues nos vamos y dejamos a gente que no tiene absolutamente ninguna imputación. Que eso no quiere decir que seamos corruptos, simplemente tenemos una denuncia por la que nos va a imputar. Somos absolutamente inocentes, pero vamos, inocentes, inocentes, inocentes. Inocente, inocente, inocente. Sí, queridos amigos, esto es lo único que puede salvar al Partido Popular. Que aparezca Juan y Medio con un ramo de rosas y diga que toda la legislatura ha sido una broma.